Música Tomó por culpa de un arzo, ¿por qué? ¿Quién no supo valorar mis sentimientos? Se ha pegado del amor, ¿qué le puse? Sí, como dicen, traiga más rico Tomó por una linda mujer, eres mentirosa Y por ella quiero tomar, ¿cómo dicen? Más, 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 de esa para tomar Más, 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 de esa para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar Suena, ¡hey! ¡Baba, prueba! ¡Vuélvete así! ¡Vuela, chela, se ría! ¡Eso! ¡Se besa, se ría! ¡Eso! ¡Se ría, se ría! ¡Eso! ¡Vuela, chela, se ría! ¡Vuela, chela, se ría! ¡Vuela, chela, se ría! ¡Vuela, chela, se ría! ¡Vuela, chela, 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 chela! ¡Vuela, chela, chela! Tomó por culpa de un amor Que no supo valorar mis sentimientos Se ha acordado del amor Que no crecir ¡Y tenga! ¡Traiga más licor, más cerveza! ¡Vuela, chela! Tomó por una linda mujer ¡Por esa mujer! Es mentirosa ¡Dame! Y por ella quiero tomar ¡Dame en cara, bolacho! ¡Más, que! Más, mujer, para tomar Más rica, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar ¡Como el cabal, producciones! ¡Báilalo! Para mis hermanos de Sandana ¡Cállate! ¡Cállate con Maiceto! ¡Y más, más! Más cerveza ¡Catinero! Más rico ¡Y dame más, dame más! ¡Más cerveza! ¡Dinero! ¡Dime salud! Más rica, más cerveza para tomar Más, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar ¡Suena! ¡Dice Cándalo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Un nuevo brazo, chitazo para la izquierda con la bonilla! ¡Con la cerveza hacia arriba! ¡Con la cerveza hacia arriba! ¡Eso! ¡Con la cerveza hacia arriba! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la familia Montevideo! ¡Muchas gracias! ¡A la Yoni! ¡Yona María! ¡Yoni y la María! ¡Muchas gracias! ¡A la familia Montevideo! ¡Saltando! 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 ¡Pero! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! No soporto que de mi amor abuse Cuando quieras tú a mí me gustes Y yo no me haga sueño con tus engaños Me acata el dolor que aún es el sol Si ya no te sirvo bien Eres sangre, ¿por dónde viniste? Qué pena para ti, para mí yo quise Si ya no te sirvo bien Eres sangre, ¿por dónde viniste? Qué pena para ti, para mí yo quise Me perdiste ¡Arriba! ¡Cieja! Gracias a la gente bueno, los hermanos de la Dama Producciones ¡Eso! Para toda mi gente, para Dios y para mi Mati ¡Vamos chocareños! ¡Gracias mi gente! Los hermanos de la Yugo, muchas gracias ¡Y la palma! ¡Tiene la palma arriba! ¡Eso! ¡Blasos arriba! ¡Eso! ¡Y la gente más alegre! ¡Tiene la gente divertida! ¡Arriba mi gente! ¡Vuelvo saldando! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Véjalo saldando! ¡Saltando! ¡Véjalo saldando! ¡Saltando! ¡Lo matice! ¡Véjalo, vájalo, gózalo! ¡Y se ha pasito así! ¡Yo no pasito así! ¡Qué es los pasantes! ¡Buenos días a los pasantes! ¡Bienvenidos! ¡No soporto que de mi amor abuse! ¡Cuando quieras tú, a mí me uses! ¡Para los Santana! ¡Y cuando me enseño con tus engaños! ¡En poques! ¡Me trata el peor que aún es ser! ¡Se hace! ¡Si ya no te sirvo! ¡Qué! ¡No hay tormento! ¡Esta es la época de mi amor! ¡Por mí ya fuiste! ¡Si ya no te sirvo! ¡Como hice! ¡Como! ¡Esta es la época de mi amor! ¡Como! ¡Esta es Santana! ¡Como! ¡Me perdiste! ¡Enrico! ¡Eh! 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 ¡Solva! ¡Así! ¡Vos sigo bailando gozando con todo el salón público! ¡Y quien me dijo salud por ahí! ¡Si ya no te sirvo! ¡Eh! ¡No es enorme! ¡Regrésate! ¿Por dónde viniste? ¡Qué pena para ti! ¡Para mí ya fuiste! ¡Eh! ¡Si ya no te sirvo! ¡Eh! ¡No es enorme! ¡No es enorme! ¡No es enorme! ¡No es enorme! Para ti, para mí ya fuiste ¡Tú a mí! ¡Me perdiste! ¡Encuéntrate! ¡Sí! ¡Eso! Con el sello que saló el sello número uno por una venta, mal producción de Verónica Valencia el sello que manda ¡Amigo! ¡Una cerveza a la salida! ¡Eso! ¡Una cerveza! ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Igualito cabalía ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! ¡Saltando! 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 ¡Pero saltando! ¡Pero saltando! ¡Pero saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando mi gente! ¡Y ese va ha sido así! ¿Así? ¡Y otro va ha sido así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Enrique! ¡Muébete! 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 ¡Ay! ¡Los Campos! ¡CHO! ¡Ey! ¡Mi compadre Marcelo! ¡Es la gente de mantra! ¡Gracias! 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 ¡CHO, CHO, CHO! ¡Ey! 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 Allí están, que lleno, los campos secos, secos. Hay que darle esa cana, así que igual ya. Me llaman el borrachito, me llaman el borrachito porque yo paro bebiendo. Por su amor que se marchó. Me llaman el borrachito, me diseño el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por su amor que se marchó Yo voy y bebo y no es por mí Si me borracho, yo soy feliz Yo voy y bebo y no es por mí De tu cariño, ya me olvidé Gracias, la gente buena, los tempranos de los yugas, muchas gracias La gente es Santana Santana, 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 Santana A la que gusta a mi mamá Yo voy y bebo y no es por mí Si me borracho, yo soy feliz Yo voy y bebo y no es por mí De tu cariño, ya me olvidé Gracias Los amos Hay que darle a hacerlo Gracias Dios me lo bendiga, gracias Ay Salve a la barra, bueno Salve a la barra, bueno